Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y ahora vamos a analizar las consecuencias que dejan los huaycos y las lluvias sobre todo, ¿no? Porque está afectando directamente a los que menos tienen. ¿Y quiénes son los que menos tienen y las que hacen maravillas para llevar un plato de comida a la población son las ollas comunes? Sobre esta situación estamos conectados vía telefónica con Irene Chávez, ella es presidenta de las ollas comunes y le damos la bienvenida. ¿Cómo está señora Irene? Muy buenas tardes señorita Mayra. Aquí desde San Antonio de Huarochí saludando a todas las personas que nos están escuchando. Informando que estos tiempos difíciles que nos toca vivir, el cambio climático, digamos, muchas, muchísimas ollas, muchas compañeras que bien sabemos que no tenían un presupuesto, no tienen sus módulos de manera bien armadas, más fuertes, todos son enquebradas, hechos una pirca rellenado con tierra, sobre eso han puesto sus maderitas, sus módulos, tapados con cartón, tapados con plástico, de manera informal. Nadie preveía que iba a llover tanto, es más, hoy día se han activado, por ejemplo, varios huaycos aquí en San Antonio, en el sector Los Jardines, Mirador, Valle Sagrado, Las Caderas, Media Luna, Vallecito. Y así podríamos ir enumerando tantísimos lugares donde en estos momentos prácticamente la periferia de Lima está viviendo entre barro. Las calles de barro, no hay para caminar, no hay para caminar, las cocinas llenas de pango, de barro, de tierra, de lluvia, hay mucho que trabajar aún. Nos gustaría que los alcaldes de los distritos apoyen llevando los costales, arena, al menos para proteger del agua, para que no ingrese el agua a las casas, para que no ingrese a las ollas. En estos momentos tenemos en la madrecita de madres luchadoras, en Praderas Media Luna, que están tratando de sacar todo el agua y el pango, pero sabemos que ahorita se va a avecinar otra lluvia más y nuevamente va a ingresar. Señora Chávez. Se están cediendo en Santa Rosa, unidas, han caído a las tircas. Señora Chávez. No hay lluvia, sí. Se remoja la tierra y se de las piedras, las rocas caen, pero caen a la casa que está debajo. Sabemos la difícil situación por la que están viviendo en esos momentos las mamitas que trabajan en las ollas comunes. Queríamos saber cómo están haciendo ahora, porque ustedes hacen maravillas para llevar un plato de comida al hogar y ahora que ya prácticamente el huayco ha arrasado con algunas ollas comunes, ha inundado el espacio donde podían cocinar. ¿Cómo están haciendo? ¿No se han acercado los alcaldes? Al menos no tengo conocimiento. En Senekía el alcalde no se ha acercado. Aquí en las partes todavía no. En Quirio tampoco se ha acercado el alcalde. En Chocica tampoco. En Chaclatayo tampoco. Nos hemos estado comunicando permanentemente las madres. No tenemos, no vemos que los alcaldes nos estén apoyando. ¿Y cómo están haciendo mamitas para poder retirar el lodo del espacio donde ustedes trabajaban? Con la lampa, el rastrillo. Ustedes mismas. Sí. Todo está lodo, todo. Todo estamos a eso. Todo es tierra, lodo, fango. Porque deja de llover un rato y nuevamente empieza y así estamos. Es preocupante porque... A ver, va a estar como algo de 15 días, dijeron. No sé cuánto tiempo ha de durar, pero al menos creo que no debemos estar esperando que siempre, digamos, pase esto. Lo que debía ya es tomar previsiones. Y la municipalidad de Lima, que en algún momento las apoyó y que el alcalde Rafael López Aliaga salió a decir de que, por favor, este día no salgan a transitar porque hay que prepararnos porque es el día de... ¿No les ha llevado los alimentos, la ayuda necesaria para poder menguar lo que están viviendo? Gracias a Dios tenemos el presupuesto que nos tocaba por la lucha que habíamos hecho por tanto tiempo. Ya han sido entregados ya, hoy día han entregado en Chocica, ya han ido entregando, ayer entregaron también en Chocica, la semana pasada sí, han ido entregando ya en todos los distritos. Hay víveres, tienen víveres, hay de dónde agarrar, dónde comer, pero el gran dilema es para hacer dormir a los chicos. Las casas ahorita todo es barro, está todo mojado, los niños no permanecen en un solo lugar. Entonces, y el alcalde de Lima, en realidad, yo pienso que fue campaña, porque a lo que ha ido es, han salido de la municipalidad de Lima, han salido a algunos distritos a ver ellos personalmente una que tiene otra olla, y no está trabajando coordinadamente con todas las ollas. Y señora Chávez, ¿de cuánta población estamos hablando en los puntos que usted ha mencionado que están afectados? Mira, hasta ayer tenía como 43 ollitas que estaban mal, hasta ayer, pero hoy día, recién en la tarde vamos a estar evaluando porque hoy día se ha activado huaycos por todos lados, y hay tantísimos videos por todos lados que están circulando, de la misma población han ido compartiendo, y ya en la tarde estaremos, se fue también la señal por tanta lluvia, y vamos a estar informándonos, comunicándonos con las madres. Muy bien, señora Chávez. Tu invocación final a las autoridades para que atiendan los pedidos de las ollas comunes, lo que nosotros necesitamos es que cada alcalde tenga que trabajar coordinadamente con las mismas madres, porque en realidad son las madres las que se van a preocupar, en su gran mayoría son madres solteras, pero no hay un hombre que les va a ayudar a proteger, digamos, como se necesita, meter o arreta, lampa, tipo, no hay, pero necesitamos que al menos nos provean de arena y de sacos para poder nosotros llenar los sacos con la arena e ir haciendo el cauce que vaya por donde puede ir. Para que no inunde las casas. No tenemos, se va por todas las calles y se inunda todas las casas. Muy bien. Muchísimas gracias, señora Chávez, por estar con nosotros en este espacio, vía telefónica contándonos la realidad que están viviendo en Huarochirí, San Juan del Urigancho. Cuarenta y tres ollitas comunes se han afectado hasta ayer. Nosotros vamos a estar muy atentos, señora Irene, para que nos cuente y nos dé un balance final. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a usted. Bien. Bien, era entonces Irene Chávez, presidenta de las ollas comunes que estaba con nosotros en Perú 21 TV contándonos de la realidad de lo que están sufriendo las madres de familia que están tratando de, por lo menos, limpiar el espacio donde trabajaban, ayudar a las otras madres que también se ven afectadas. Y están pidiendo, además, la invocación a las autoridades que se acerquen para que puedan atender sus pedidos. Es simple, sacos y arena para poder resguardar las casas y el espacio. Nosotros vamos a regresar con más información.